Un trozo de vicoso te he de dormirte Vamos, pero si es solo un trocito, aún está caliente Ay, papá, últimamente estoy muy sensible No vuelvas a entrar en mi habitación chillando y esgrimiendo con un cuchillo de carnicero ¿Por qué? Oh, jejeje, ah ya, por ese actor secundario, lo siento hijito Perdón, pero ¿qué estaría pensando?